Si puede el canal de Sirano, señorita, me va a venir para abajo más rápido. No, y si está pelón. Oh, wow. Sirano. Está pelón que no se vea. Ay, increíble. Wow. Sirano, Sirano, ya. De la gente más brillosa de Fresno. Sirano. Oh, my God, no. Sirano, no te vueles. Sirano. Tú ya estás como Ana Bárbara en el concheto. No. Sí, sí, sí. Bueno, lo bueno que ya se vea. Así no se vea los árboles en México. Ay, Dios mío. Ja, ja, ja. ¿Quién lo vea? Ahí anda el Sirano. Aquí filmando la película de ya. El cartel de la barri de Michoacán. ¿Ven? Sí. Es un árbol largo. Miren la tierra. Pero Sirano, acá está a punto de perder la poca vida que le queda. Ocho años de vida que le queda. ¡No arriba, aquí nomás! Subete hasta la puttita. Mira, ahí se le ve la cabeza. Ya no tiene ramos. Se le ve la cabecita. ¿No lo quieren? Aquí sí lo necesitan. Ay, creo que lo están grabando. Ya no voy a grabar el audio. No, no. Ok, grábalo cuando se cae. Ya viene. Grábalo cuando se cae. Hasta arriba, Sirano. Ya viene. Mira, si ves que se caen laces así. Mira. Ok, está bien. Se le ve la cabecita. Está agriosa. Ahí está. Ponte abajo. Está agriosa. Está agriosa. Wow. Oh, my God. Cuidado. ¿Dónde estamos grabando? Está haciendo el papel de la barbie de Michoacán. El papel muy peligroso que está haciendo. No, pero va a pensar que yo fui el chismosa. ¿Y ahora de aquí? No, mejor no te diga nada. Es ahora de aquí. No más suéltese y está facilito. Abajito hay otra. Y cae hasta abajo. Otra branch. Ahí. Wow, mira qué flexible es. No más afloja. Es muy flexible. Uno se subió por allá, güey, le dije, ¿cómo va a bajar? Yo estaba llorando de arriba. Sí. Estudió gimnasio o algo así. Me dejé mi canal de llorandes. ¿Eh? Wow. Es padre, güey. No más clara las manos. ¿Eh? Wow. Ah, me grabaron? Increíble. Sirano, mi respeto es a usted. Wow. Está pelón. Y con mil sesenta y cinco años. Ah, calma. Sí. Sí. Porque está bien pelón subirse. Estamos en la grabación de el cartel de la barba de Michoacán. Sí. ¿Estamos? Sí. 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 Sí.